Y estamos agradecidos con él por haber aceptado dirigir a la institución. Sí, se está trabajando en eso y obviamente vamos a ver que se pueda habilitar. Pues esperemos por lo menos llegar a un torneo internacional. Hubieron muchos factores y el determinante fue el día domingo. Creo que no hay mucho que explicar. ¿Se puede decir que tal vez se equivocaron al elegirlo? Sí, reconozco que probablemente nos hemos equivocado, pero bueno. Ahora pues esperemos que todo mejore. Yo espero que sí, que no haya problema y que podamos traer algún jugador para reforzar el equipo. Con Tenchera ya tenemos el acuerdo, con Sergiño también tenemos un acuerdo y bueno, esperemos que todo se solucione en los próximos días.